Bueno, pues vamos a poner a continuación la maqueta del Warp 13 del compositor. No sé si está por aquí. ¿Está dentro? A ver si viene. ¿Estás preparando todavía las partículas? Sí, tengo las partículas ahí. Bueno, aquí tenéis al compositor, José Vicente Romero, que está ahí. Dale, que te tengo.